Para socializar más que todo el tema que se está convocando hoy en día, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil a nivel nacional está convocando a una movilización contra la violencia y la inseguridad que la dada. Esta movilización, amigos de la prensa, tiene un objetivo de llamar la atención al gobierno para que cumpla su compromiso, su responsabilidad. Toda vez que hoy en día en nuestro país no hay ninguna política concerniente al tema de lo que es seguridad ciudadana. Vivimos en un país donde todo el mundo hace lo que quiere. La inseguridad hoy en día está en campeón en todo sentido a nivel nacional. En ese sentido, nuestra Federación ha puesto sus buenos oficios y está poniendo, haciendo el llamado a toda la sociedad civil. A nivel nacional ya tenemos muchas organizaciones políticas, concrecistas, ministerios que se están sumando a esta publicación, como los medios de prensa a nivel nacional, también que están sumándose a esta medida de lucha. Y nosotros hemos convocado acá a la prensa porque entendemos que mediante ustedes se pueda socializar más esta problemática. Toda vez que es un problema que nos incluye a todos nosotros dentro de la sociedad. La delincuencia hoy en día en bandas organizadas ya ha cambiado en todo sentido a nivel nacional. Nuestra organización sindical, nuestro sector, ha sido uno de los más afectados en estos últimos tres años. Toda vez que 15 dirigentes han sido asesinados por estas bandas delincuenciales. En ese sentido, es por eso que la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, a todos los trabajadores que realmente se dedican a este rumbo de la construcción. Yo creo que ya se ha empezado en la región San Martín con un plan piloto y ahora se está descentralizando a nivel nacional. Esperemos que en transcurso de este mes también llegue a la región Loreto y donde todos los trabajadores afiliados a la organización sindical van a tener que registrarse en el Ministerio de Trabajo. Y para ese registro, pues, los trabajadores tendrán que presentar todas las documentaciones correspondientes, como son los antecedentes penales, antecedentes judiciales, antecedentes de todo tipo y los certificados de trabajo. Porque tiene que constar que ese trabajador o ese ciudadano sea trabajador de Construcción Civil. Es por eso, y eso nos va a permitir más controlar, más que todo, la delincuencia, aquellas personas que están con antecedentes y que son delincuentes que han estado en las casas para que se les pueda controlar de esa manera. Este registro nacional va a servir para identificar al hombre del andario netamente identificado con toda su documentación correspondiente. Es un convenio que se tiene hoy en día con el Ministerio de Trabajo y la Cámara Peruana de la Construcción. Es más, hay convenios también que se están firmando con el Ministerio del Interior, con el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Toda vez que para combatir esta larga delincuencial. Hoy en día los trabajadores de Construcción Civil, y bien es cierto, como lo vuelvo a repetir, antes no tenían como delincuentes, como personas problemáticas. Hoy en día esos convenios que tenemos con las instituciones del Estado nos permite también a nosotros, como dirigentes, como trabajadores, sentarnos a dialogar con los empresarios y con el gobierno.